Música Se va perdiendo el tiempo, mis años Se va perdiendo el tiempo y lejos Ya no me lleva mi Padre, mi amor Solamente Jesús se le dio Y me oí los recuerdos de Dios Cuando la estrella deseaba Por el pueblo, mi Padre Mi Padre, mi Padre Mi Padre, mi Padre Mi Padre, mi Padre Mi Padre, mi Padre Se va perdiendo el tiempo y lejos 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 Se va perdiendo el tiempo y lejos